Hola, bienvenidos a este cuarto video tutorial de la creación de un minichat minimalista, estilo Facebook o Gmail. Les habla Oscar Gómez desde Colombia. Bien, entonces ya hace un tiempo que había detenido la creación de estos video tutoriales, les pido disculpas, he estado un poco ocupado últimamente con los trabajos, entonces no he podido publicar este cuarto. En el tercer video tutorial quedamos en esto, nuestro chat ya funcional, en este caso ya estoy leviado. Y para este cuarto, va a ser un poco más corto el video, vamos a agregar la opción de que cuando agreguemos un nuevo mensaje, automáticamente a la otra persona o a las personas que también estén en el chat puedan ir visualizando los nuevos mensajes que van agregando. En este caso como tenemos acá, video 3, si agregamos un mensaje, y acá tengo abierto en Chrome, tengo otro en el mismo 3, si nos damos cuenta, el nuevo mensaje que pusimos aquí no está. Es porque este chat por el momento no está actualizando, por tanto no nos mostrará el último mensaje, sino el último mensaje que en el momento que nosotros abrimos la página como tal, hasta ese momento nos mostrará los mensajes. Entonces lo que queremos es que aquí se esté actualizando cada X tiempo y podamos visualizar los mensajes oportunamente. Bien, entonces para realizar lo que les comenté, lo que les comenté, entonces ya he creado un archivo llamado video 4, cierto, que ya está abierto. Lo que haremos será, entonces, abrir el archivo funciones jQuery.js y para que nuestro chat esté actualizándose, lo que haremos por el momento, tal vez adelanto, o sea, les digo, que de esta manera tal vez el consumo sea un poco, no es mucho, o sea, es más bien, tiene su consumo porque estaremos haciendo una petición cada X tiempo, cierto. Esto lo mejoraré a medida que vamos pasando los video tutoriales, espero muy pronto llegar a ese punto, sí, que nos quede el chat que no nos consuma tanto, sí, porque ya saben que cada petición que se hace al servidor es un consumo que realiza el navegador, cierto, de la cachep también, sí, pero la idea es mejorarlo. No queda perfectamente ahorradar, pero se le hace sus mejoras. Pues ya saben, lo mejor a lo que está trabajando, lo que trabaja lo que es Facebook y Gmail es con Comet, una tecnología un poco similar a lo que es Ajax. Entonces, sus ventajas es que el consumo como tal de caché, sí, el uso de la caché, las consultas a la base de datos, su trabajo es distinto y el consumo es menor, sí. Entonces, pero entonces, realmente la parte de Comet o también conocido como Pseudo Comet, sí, que es como realmente se trabaja, pues, se ha trabajado, no enteramente Comet, sino un Pseudo Comet, no lo he, no lo he, pues, no he adaptado este chat a dicha tecnología, sí, más adelante tal vez lo logre hacer, por el momento no lo he logrado, podemos trabajarlo desde Ajax y no habrá ningún inconveniente. Como les digo, le haremos un ajuste para que el consumo sea un poco menor, sí, bien. Entonces, como les decía, lo que haremos acá por el momento es lo siguiente, porque muchas veces de pronto algunos de los usuarios que están siguiendo estos videotutoriales ya quieren de pronto irlo adaptando a alguna web en particular, a sus propias webs de pronto, a sus blogs, entonces es bueno que vaya quedando un poco más funcional, aunque realmente falta bastante, creo yo, por realizar este chat, sí. Bien, entonces lo que haremos será agregar un setTimeout, sí, el setTimeout lo que es actualizar cada, cada X tiempo, sí, se actualizará cada X tiempo, como les decía, en este caso, y hará algo, ¿no? Acá, el setTimeout recibe dos parámetros, en este caso, uno, que es lo que va a ser cada X tiempo, tiempo de chat, ¿sí? Entonces, cada, en este caso, vamos a trabajar cada tres segundos, llamará a ver mensajes. Y ver mensajes es esta misma función en la que estamos llamando mediante setTimeout, o sea, estamos llamando, se está llamando la función a sí misma, ¿sí? Entonces, esto, ver mensajes, lo puse en ver mensajes, porque, como ya sabemos, como ya sabemos, esta función siempre la llamamos cuando recién carga la página, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Acá llamamos ver mensajes, llamamos esa función. Es por eso que la coloque ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros carguemos la página, llama a la función ver mensajes, nos muestra los mensajes, y automáticamente empieza a trabajar el setTimeout. Entonces, al llamarse a sí mismo a la función, ¿sí? Ver mensajes, esto es lo que hará cada tiempo que coloquemos acá. ¿Cierto? Tiempo de chat. Tiempo de chat es una variable que crearemos, que voy a crear acá, el principio del archivo, ¿sí? Al inicio, crearemos dos variables. Una que llamara mínimo tiempo chat, que le puse tres mil, que esto sería milisegundos, tres milisegundos, lo que equivaldría a tres segundos, ¿cierto? Un milisegundo, y tres mil milisegundos sería un segundo, entonces, en este caso, serían tres segundos. Luego, creé la función tiempo chat, que es el que estamos poniendo acá como el tiempo, ¿sí? En este caso, tres milisegundos, tres segundos, y mínimo tiempo chat sería igual a mínimo tiempo chat. Esto lo creamos, ¿sí? ¿Cierto? Es por un fin, más adelante veremos que esto nos va a servir para algo, ¿sí? Aparte de lo que nos va a servir ahorita. Esto nos va a servir para otras funcionalidades de nuestro mini chat. Y es mejor irnos creando de una vez. Entonces, como les decía, Zipten out, recibe dos parámetros. Uno, que es llamarse a sí mismo la función, ver mensajes, ¿sí? Lo que hará es volver a buscar los mensajes, o mostrarnos todos los mensajes de la tabla, ¿cierto? Volver a mostrármelo. Lo que hará entonces, o sea, llamarse a mí mismo, lo que hará otra vez, recorrer por acá, por AYATS, enviar la petición, ¿cierto? Vía post, ver mensajes, igualmente el archivo de PHP que tenemos, ¿cierto? Y que nos permitirá, llamado datos.php, lo que hará es consultar en datos de datos, y acá mostrarnos, pasarnos los valores con el tipo JSON, ¿cierto? De tipo JSON, y acá lo recibirá la función JavaScript, AYATS, ¿sí? De query. Y lo que hará es, como ya vemos, primero borrarnos, eliminar todo el contenido del chat, ¿cierto? Y luego volver a cargar los mensajes. ¿Sí? Esto en cuanto al llamado, el mismo, ver mensajes, ¿cierto? La tercera función. Y el tiempo de chat, entonces, diría, ¿cada cuánto haga esto? Entonces, en este caso, puesto cada tres segundos. Cada tres segundos, se llamará, me llamará a esta función, ¿sí? Ver mensajes, y hará lo mismo. ¿Sí? Esto, como estamos trabajando en estos momentos, nos lleva a algo de consumo. También nos consume. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una petición. Aparte de la petición, estamos imprimiendo, borrando el IP como tal, e imprimiendo nuevamente un valor que ya estaba, y que no es necesario borrar, ¿cierto? Lo que haríamos es una consulta, y el resultado sería algo que podríamos mejorar, ¿cierto? Que en lugar de que nos cargue nuevamente todos los datos de la base de datos, ¿cierto? De la tabla, nos mostrará simplemente el último mensaje, si es que hay un nuevo mensaje. Si no, pues que nos lo deje sin borrar ni hacer ninguna consulta en la base de datos, ¿cierto? Esa sería la idea, o es la finalidad en la cual el chat debería quedar, ¿cierto? Pero en este caso, lo que hará es un poco de consumo al eliminar el contenido del DIP y volver a imprimir los mensajes, todos los mensajes, no el último, sino todos, ¿cierto? Cada tres segundos, ¿cierto? Esto ya es un consumo, por lo menos les digo, por el momento va a quedar así, pero vamos a mejorarlo, de tal manera, como les expliqué, que nos quede, no mostrándonos nuevamente cada tres segundos, o imprimiéndonos nuevamente todos los mensajes, ¿cierto? Si no, imprimiéndonos simplemente el último de los mensajes, si es que hay un nuevo mensaje en nuestra base de datos. Eso serán en los próximos video tutoriales, ¿cierto? Pero por el momento, lo dejamos así, como lo tenemos, ¿cierto? Ya con esto, si vamos a... Si actualizamos... Yo acá también tengo abierto... No, acá abramos... Acá podemos abrir un video 4, la otra versión, ¿cierto? ¿Qué hará que pasar? Miren, nuestro último mensaje es cómo está, ¿cierto? Entonces abrimos acá, si pongo... Prueba... ¿Sí? Acá nos ingresa el mensaje, ¿cierto? Nos damos cuenta que de ingreso se envió el mensaje a la base de datos, como tal. Y si vamos aquí a Chrome, revisamos, damos cuenta que sin actualizar la página, ya nos muestra el nuevo mensaje que ha agregado, ¿cierto? Esto nos pone que el chat quede... nos permite que el chat quede más... que tenga una mejor funcionalidad, al permitirnos visualizar mensajes actuales, ¿sí? sin necesidad de actualizar la página, ¿cierto? Simplemente el link se actualiza. Y aquí no nos damos cuenta que el proceso de actualizarse se lleve, ¿cierto? Por una parte, porque estamos trabajando de manera local, ¿sí? Que esa es la... Por ese motivo, no vemos ningún cambio acá, igualmente tampoco vamos a ver nada que se nos vaya a borrar nuestro mensaje, ¿cierto? No lo vemos por eso, porque estamos desde... desde servidor local, trabajando, ¿cierto? Tal vez si trabajamos desde un servidor ya remoto, tal vez ahí de pronto se visualice un poco de... del cambio, del borrar y poner nuevo... borrar y volver a poner los mensajes, ¿cierto? De pronto veamos ese cambio, en este caso no lo vemos, podemos desde acá colocar otra vez prueba 2, y vemos a Mozilla, ¿os cuenta aquí? Ya aparece acá, ¿sí ve? Prueba 2. Sin ningún... Sin ningún error, trabajamos tanto Chrome como Mozilla, igualmente Interior Explorer, ¿cierto? Bien, entonces, eso sería por este video tutorial, les dije que era un corto, era por algo, ¿no? Lo que hicimos realmente es un poco dos líneas, podríamos haberle hecho y regresado a un poco más, pero, pues, preferiría dejarlo hasta acá. Ya para nuestro próximo video tutorial, les adelanto que lo que haremos será permitir que al momento de agregar un mensaje, si llega a cargo, si supongamos que en este navegador es un usuario y este otro otro usuario, ¿cierto? Entonces, la idea es que permitir que cuando yo agregue, por ejemplo, si acaso soy un usuario abierto, le digo, hola, ¿cierto? Supongamos que en otro equipo llegue a otra persona, ¿sí? y está, por ejemplo, este navegador, está en otro equipo. Poder visualizar aquí en el título algo que nos diga, que nos dé un aviso de que hay un nuevo mensaje, ¿cierto? Como lo trabaja Facebook o como lo trabaja también Gmail, que al momento de dar un nuevo mensaje y no estemos dentro de la página como tal, acá en el título nos muestre un nuevo mensaje ingresado o algo parecido, ¿sí? Esa es la idea para nuestro próximo video tutorial. Espero lograrlo, ¿sí? ¿Sí? Lograr terminar el siguiente video tutorial esa parte de visualizar acá el nuevo mensaje. Obviamente, tal vez, al terminar esa parte, pronto habrá que hacerle unos retoques, unas mejoras, obviamente, como siempre. Pero la idea es trabajarlo poco a poco para que lo vean entendiendo y no, pues, explicar un código súper difícil, ¿sí? Hacer un código súper difícil y explicarlo que yo creo que es lo conveniente. Por lo contrario, de otra manera, como les digo, es mejor trabajarlo poco a poco, línea a línea, así no lleve más tiempo, más videos, pero es mejor que nos quede bien explicado que es la intención que es hacer unos videos que realmente las personas, los usuarios lo entiendan. Bien, no siendo más por el momento, solo me queda invitarlos como siempre a mi web oscar-gómez.net allí estaré como siempre publicando estos videos y demás artículos que tal vez les interesen, ¿cierto? Pido tutoriales, cursos, artículos web, artículos variados como siempre estaré publicando e invitarlos a que se suscriban a mi web y recibir esos correos los nuevos artículos que vaya creando y estar al día con lo que estoy publicando y pues nuevamente invitarlos al blog de Lupita aprendiendoprogramacion.wordpress.com como siempre nos vemos en el próximo video tutorial les hablo Oscar Gómez desde Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!